Así que vamos a iniciar aquí. Bienvenidos todos al Club de Bolsa de Julio 13. Vamos a empezar aquí repasando los trades que dimos, las recomendaciones que dimos la semana pasada. Miramos el primero, Lexan Pharmaceuticals, ALXN. Ok, y voy a poner aquí el Chimoco Cloud. Ok, y vemos este cómo va corriendo bien. Súper bonito. Este no solamente lo pusimos aquí cuando rompió, de ahí la semana pasada. Y ha corrido casi 20 dólares en esta semana. Así que, ¿qué tenemos que ver aquí? Cuando llegue a 200, vamos a ver cómo reacciona. 200 va a ser un número psicológico para tomar ganancia. Ya lleva bien bonito de utilidad esta transacción. Vamos a ver la siguiente. CILG. Ok, y esta es una que está rompiendo la nube. Todavía podríamos colocarlas y vamos aquí a Seasonality Trader. Ok, vamos a poner aquí CILG. Ok, y podemos ver cómo tiene un largo Seasonality. Muy bonito Seasonal. Así que, este es uno que ya se empezó muy bueno un poquito, pero todavía podrían entrar. Tenemos el 115. Voy a ponerlo en el chat. Tenemos el 115. Agosto Call. Ok, vamos a ver. M.O.S. Ok, y este es otro que todavía podríamos poner. Miren cómo la semana pasada estaba atravesando la nube. Regresó un poquito. Pero ahora creo que viene su corrida bonita. Si vemos M.O.S. Obviamente aquí tenemos un pequeño movimiento alcista. De ahí tenemos otra corrida y finales de septiembre en la movida bajista. Y de ahí todo octubre a diciembre a la alza. Pero me gusta dónde está ahora para poder entrarle. M.O.S. Me gusta el 45. Agosto Call. Este todavía se puede entrar. El primero que vimos, el Exxon, ya estaría muy tarde. Así ya estamos buscando retirar ganancia. Ganancia. Vamos a ver Tiffany. T-I-F. Empresa T-I-F. Y si vemos Tiffany. Este es uno que estuvo lateral, lateral. Y ahora está viendo que quiere correr a la alza. Así que este sería otro que todavía podemos entrar. Me gusta bastante TIF. Y si vemos a TIF. Miren cómo viene una bonita corrida con el Seasonary. Especialmente a principios de agosto, corriendo la alza. Lo voy a empezar a jalar el Seasonary. Así que me gusta el 92.50 Agosto Call. Vamos a ver FDO. Y FDO es otro que vemos que está rompiendo fuera de la nube. Miren cómo está arriba la nube alcista. Azul arriba rojo. Aquí también está dando señales que quiere caminar fuerte. Está en un buen punto de entrada todavía. Si vamos a ver FDO. Miren cómo ahora, esta última semana de julio, viene fuerte alcista en su Seasonary. Así que este es otro que todavía podrían entrar. FDO el 77.50 Agosto Call. Ok. Vamos a bajar aquí. Vamos a ver DHI. Ok. Y si vemos aquí DHI, otro bien bonito. Miren cómo se puso. Todo está enliñado. La azul está arriba la roja. Está alcista. El precio está arriba de las dos líneas. El Tekken y Kijin Line. Y el Chico Span también está arriba de la última vela. Así que otra fuerte señal alcista. Y si vemos el Seasonary de DHI, tenemos pequeñita movida. Obviamente los últimos cinco años fueron diferentes. Pero por la industria que está, que es de bienes raíces, que está recuperando bastante. Me gusta bastante este año para tener una corrida fuerte a la alza. Así que si vamos a DHI, todavía también podrían entrar. Y voy a ponerla en el chat también. Ok. Vamos a ver MTB. MTB. Ok. Y este es otro. También ahora acaba de confirmar. Miren cómo se puso arriba. También confirmando que quiere ir a la alza. Ok. Y vamos a ver hoy los dos. Vamos a ver todas las acciones que suben. Y también todas las acciones que bajan en el mes de julio y agosto. Trades. Pero hoy estamos repasando primero los trades que colocamos la semana pasada. Los que tenemos abiertos. Si ven, si miramos HBI. También está confirmando entrada. Todavía podrían entrar en este. Y todos han confirmado perfecto. Porque se acaban de poner arriba de el precio de hoy. Arriba del Tekken y el Kijin. Ok. Vamos a ver PBH. PBH. Y esta es otra que está confirmando. Miren cómo esta. La habíamos visto de la semana pasada. Fuerte señal. Miren cómo hoy se puso arriba. Y también el Chico's Pen se puso arriba. Así que también confirmando entrada. Esta es otra también que podrían entrar todavía. PBH. al punto de entrada. Ok. Si vemos TSCO. Otra bien bonita. Miren cómo confirmó. Se puso arriba. También se puso arriba. Y si vemos el Seasonality. De TSCO. Ok. Miren el largo Seasonality que viene ahora hacia la alza. Ok. Así que voy a copiar aquí. Vamos a ver Ralph Lauren. Ok. Si vemos RL. Y esto es otro que hemos visto desde la semana pasada. Había regresado. Porque había salido una vez. Dos veces la nube. Había regresado. Y ahora la tercera vez. Así que usualmente. No muchas veces hace un rompimiento falso. Y ahora ya debería de correr fuerte a la alza. Especialmente si vemos el Seasonality de Ralph Lauren. Mira cómo ahora viene su fuerte. Muy fuerte Seasonality. Así que me gusta. Este para el punto de. Entrada ahora mismo. Así que tenemos Ralph Lauren. El 130. Agosto call. Ok. Vamos a ver el. Próximo. AMT. Vamos a ver. AMT. Y AMT está en perfecto lugar. Miren cómo ya está. Rompiendo la nube. La nube verde. Azul arriba rojo. Este arriba. Si vemos. El Seasonality. Y pongo aquí AMT. American Tower. Aquí viene su Seasonality Alcista. Especialmente finales. Principios de agosto. Empieza a jalar fuerte la alza. Y está rompiendo la nube. Muy bonito. Así que me gusta bastante. AMT. Todavía podrían entrar. Estamos viendo que la mayoría. Todavía. Pueden entrar. Voy a mandar otra vez los strikes. Y vamos a ver. Under Armour. UA. Y este ha corrido bien bonito. Este ya estaría tarde para entrar. Este y Alexa Informer Citricus. Ya dieron. Ganancia de la semana pasada. Miren cómo estaba aquí. En 84. Cuando lo dimos. Ya está casi en 90 dólares. Así que aquí vamos a ver. Qué hace en 90. Usamente una vez rompe 90. Rápido se va a 100. Y todavía está enseñando. Bastante fuerza. Under Armour. Así que vamos a ver. Qué hace aquí. En los próximos. Días. Porque miren. Todo este Seasonality. Así que nos mantenemos dentro. Ahí. Es tarde de entrar. Pero. Se mantienen dentro. Y podemos ver. El bonito Gap Up. Que hizo Under Armour. Así que se va positivo. Así que esos eran. Los de la semana. Pasada. Aquí estaba filtrando. Vamos a ver. Si encontramos nuevos. Para. Esta semana. Estos son de los alcistas. Y de ahí vamos a escanear. Los bajistas. Y de ahí vamos a escanear. Y de ahí vamos a escanear. Y de ahí vamos a escanear. El PHM estaría cerquita. Pero tenemos. Todavía estaría en el radar. Y de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ok vamos a ver FLIR y FLIR está casi rompiendo mira como había hecho rompimiento la primera vez, regresó y cuando rompe la segunda siempre les gusta bastante porque ahí ya confirma, es muy duro que rompa dos veces y no corra pero no me gusta mucho el seasonal, vamos a dejar pasar ese vamos a ver, es WIN ok, y WIN es uno que tiene, me gusta por varias razones miren como ha estado desde aquí atrás está haciendo una divergencia ok y el azul arriba rojo, sé que aquí está queriendo romper fuerte a la alza sí, me gusta bastante ahí obviamente como divergencia de MACD está bonito bueno yo creo que vamos a entrarle un poquito antes solo por la divergencia y miren el sídono sí, vamos a abrir ¿Dónde está el 105 septiembre call? Ok, 105 septiembre call. Aquí tenemos dos nuevos para esta semana. Vamos a ver Garmin. Está queriendo romper, pero todavía no. Mira el gap grande que tuvo. Esto ya estamos dentro, que es Haines. Vamos a ver Home Depot. Mira cómo ha ido lateral y ahora está rompiendo. Quiero ver algo aquí. Gracias. Gracias. Me gusta Home Depot. El 110. 110. Septiembre. Y miren desde aquí atrás la divergencia que viene a H.O.G. Y si vemos H.O.G. Quiero ver si tienen uno para largo. H.O.G. Me gusta el 5250. H.O.G. H.O.G. 5250. Noviembre con. Ok. Vamos a ver. S.G. Uy miren este está. Ahora mismo rompiendo. La nube. Ah. Voy a ver aquí. No se dice nada. Ah. Voy a ver aquí. Tienen la primera subida y una larga subida ahí. Me gusta bastante este. También otro con divergencia. Eh. Miren. Cuando se alinean los dos. Eso es fuertísimo. Miren como tiene divergencia. Esto subiendo. Y esto estaba bajando. Ah. Y acaba de romper la nube ahora. Ah. Y la nube acaba de cambiar color. Así que. S. C. G. O. O. En. Noviembre. Y. 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 Este. Si. Me gusta el SCG. El 50. Noviembre. Ok. Vamos a ver. Los otros que tenemos en la lista. Aquí tenemos varios nuevos. esta UNH tiene bastante fuerza alcista mira como esta rompiendo un nuevo alto también, eso me gusta aunque no es la primera vez que rompió la nube esto empieza a ser un nuevo alto con bastante seasonality que le queda y la nube confirmando fuerte que no lo hagas Y ahora son nueve las vidas, los que no dan las vidas. Es un tipo de cosas, ¿no? Si era apagado, tranquilo, tomando el viento, lo tomaba de lado. Debe estar con la ropa. Aquí es un tipo de cosas, ¿no? El vicio es un tipo de cosas. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. En su primer movida. Queda... Queda... vamos a esperar un poquito en este nos molesta mucho en los strikes vamos a ver este si me gusta, mira como está rompiendo ahora la nube, acaba de romper me gusta este, vamos a ver HST no, 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 no ok, miren este también acaba de romper de la nube quiero ver aquí J W N y muy fuerte sí J W N y me gusta el 77.50 agosto K K ok, vamos a ver K o coca-cola y me gusta esta que tiene divergencia rompiendo la nube y fuerte sin cenario podemos ver ahí esto es el 39 en este septiembre call septiembre call los y no, 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 no no no, no no, 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 no. Gracias. Ok, sí que voy a mandar esta lista. Aquí que tenemos, bonita lista, varios nuevos de la semana pasada. Voy a jalar aquí. Ok. Voy a mandar aquí en Alerts. Ok. Acabo de mandarlo en Alerts. Ok, perfecto. Así que vamos a cerrar ahí la sesión y vamos a repasar la próxima semana. Ya tenemos el seminario de Global Coin miércoles clase de bolsa y vamos a repasar el próximo lunes todos estos trades, los que tenemos abiertos para esta semana. Así que feliz noche y nos vemos.